Informo que me quedan 5.250 libres de combustible Ok, si querés empezar a ascender y dirigirte o al tanker o a la base Vale, espero que termine el impacto y agarrarte la base No la pude tirar, no llegué a estar en rango que me tuve que defender Quieres hacer un segundo intento, yo le confirmo Ok, voy a hacer un intento volando abajo Voy a intentar que el terreno me cubra Todo defensivo otra vez Se respondieron Creo que les debería que se olvide de lanzar la bomba de la pistola Ahí está, encontré una altura en la que no me ve, me parece Copy Moriré como un héroe Jajajaj Confío en este líder, confío en este Confío en este Si usted le da, yo se le estoy echando a su... Gran Apto, maldice Bueno, estoy yendo hacia el objetivo bien, bien bajo Confío en este Confío en este Si usted se le da esa bomba, va a salir bastante Ucrania de la garantía Jajaj Uy, detecta bandidos, eh Ya casi... Ay, me está viendo el SA8 Pickle y Defensive Alas para el impacto Hola, es para el impacto Hola, es para el impacto ¿Estás mirando a ver si impacta? Afirmo Lo voy a impactar Splash, pronto confirmado, buenísimo, me tiro, salgo más a ver que yo me he mandado en Tromino, ok, RTV, RTV